Pipe Bueno le fue infiel a su esposa Luisa Fernanda W, pues se le vio besándose apasionadamente con una mujer en un concierto y luego de eso apareció la pareja de esposos juntos hablando sobre lo que pasó, ¿será que se separan? Pipe Bueno dice que eso es parte de su trabajo y que Luisa lo conoció siendo así. Sus amigos le dicen que eso no se le hace a una esposa, pero él dice que eso no es nada mientras Luisa también argumenta que hará lo mismo que él hizo. Eso no se le hace a una esposa campeón, eso no compromete a nuestra relación y ella sabe que amor, nos amamos, nos amamos, nos amamos, nos amamos, nos amamos, nos amamos, nos amamos Bueno pero ya hablando de otras cosas no voy a profundizar en el tema porque pues yo a mi pareja lo apoyo y yo sé que él a mí también me apoyaría en caso tal de que me toque actuar Los seguidores de Luisa Fernanda le preguntaron cuál ha sido su peor tusa y así respondió. Mi peor tusa fue en el 2017 cuando terminé una relación de 5 años, una relación que pucha estaba muy enamorada, muy enamorada, pero era una niña loca que no sabía lo que quería. Completamente sí, de hecho yo les voy a confesar algo y es que yo en mi soledad es donde más trabajos de introspección hago, en donde más me conozco, para mí tener esos espacios de estar sola son súper importantes. ¿Cómo lo manejo? Me cuesta mucho volver a confiar, por lo general me alejo de esas personas y yo soy una persona muy desprendida, entonces simplemente lo acepto, que le vaya bien, tú por tu lado, yo por el mío. Contesta. Contesta, hijo. A ver, pues yo creo que todos saben que hace parte de mi trabajo ahorita en la actuación. Ah, qué bebé, eso no. Antes de que Pipe siga respondiendo yo ya tengo como la cuenta, porque pues para mí también vienen videos musicales. Lógico, ahorita que tú y yo vamos a... Puedo como invitar a unos actores así bien y también en esa actuación. Toma y dame. ¿Y tú, qué opinas sobre esto? Déjanoslo saber en los comentarios. Siempre lo más top de internet, lo encuentras aquí en lo más top.